Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el libro de Isaías en el capítulo 63 y en el versículo 1, 2 y 3 nos dice ¿Quién es este que viene de Edom, de Bozarra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Versículo 3 He pisado yo solo en lagar Y de los pueblos nadie había conmigo Los pisé con mi ira Y los oye con mi furor Y en su sangre Y su sangre salpicó mis vestidos Y manché todas mis ropas ¿Quién más puede ser, querido amigo, el personaje de estos textos? Que aquel que dio su vida por ti Que aquel que vino con vestidos blancos Pero su sangre lo convirtió en vestidos rojos Su sacrificio le cambió el color a su ropa Aquel que es grande en su poder Pero también es grande para salvar Gloria a Dios Porque tú cambiaste por mí Tu vestimenta Tu vestimenta de gloria En el cielo Como eras antes de venir Y te pusiste una vestimenta humana Te vestiste de un ser humano Y aquí pagaste por mí La deuda eterna Pisaste el lagar Y el lagar, querido amigo Es ese lugar En donde se hace el jugo de la vid El jugo de uva Y para hacer ese jugo de uva Tiene que ser machacada Tiene que ser pisoteada Allí en el lagar En ese hoyo Para que las uvas derramen su último jugo Cristo pisó por ti El lagar Y lo pisó solo Nadie estuvo con él Los discípulos Que eran sus amigos Los abandonaron Pero él estuvo allí Y con su sangre Salpicó sus vestidos Y se manchó su ropa Cristo, querido amigo Su bautismo de sangre A fin de que De que por medio de él Los millones que parecen Puedan obtener La vida eterna Contemplando el destino inminente De un mundo condenado Cristo aceptó Ese bautismo De sangre En la cruz Rodeado de tinieblas Sobrenaturales Se sintió aún Más solo Mateo 27 46 Pero dice la palabra Que él se alegró Porque por ese sacrificio Proporcionó salvación A todos A todos Incluyéndote a ti Y a mí Jesús En la cruz Tus vestidos Manchaste Pero mi vida Salvaste Amén Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico PastorElíasSantana ArrobaGmail.com Que Dios te bendiga